Capítulo 10. Ese domingo pasaron toda la tarde en la casa de Iván Brest. Sus padres habían viajado y volvían a la noche. Iván Brest tenía una casa enorme con pileta y una hilera de reposeras blancas como en las casas que aparecen en las revistas, una al lado de la otra en el solario. Aunque era julio, el agua estaba limpia. Como había un sol espectacular, decidieron quedarse en el solario. Iván le pidió a Jazmín que lo acompañara al quincho y lo ayudara a preparar el mate. Los chicos se despatarraron en las reposeras blancas. Lara también. Vic se sentó en la punta de la reposera de Lara. Federico se fue, dijo que tenía que hacer algo y volvía enseguida. No sé si se imaginan para qué queremos hablar con ustedes, ¿entendés? Dijo Nicolás Pesutti. Ni ahí, le contestó Lara. Era absolutamente mentira. Lara se imaginaba para qué querían hablar con ellas y se imaginaba mucho más todavía. Y si bien era cierto que ella estaba loca por Iván, como lo estaban todas, si lo miraba bien, Nicolás estaba bastante fuerte. Lara se estiró en la reposera y cruzó los brazos detrás de la cabeza. Enfocó la cara hacia el cielo para tomar sol. Tenía los ojos apretados porque realmente quemaba. Este verano, sin falta, se compraría unos anteojos. Vic no estaba tan distendida como Lara. Si su mamá se enteraba de que estaban solos en la casa de Iván Brest, la mataba. La madre de Vic no era como la de Lara. Iván no era solo que la mantenía tensa. Tenía el celular y no lo había quedado de campana. Era jazmín. ¿Cómo podían tardar tanto para preparar el mate? ¿Por qué no salían de ese quincho? Y le preguntó Lara a Nicolás, siempre enfocada hacia el cielo con los ojos cerrados. Mejor esperemos a Iván, dijo el gonza desde la reposera donde estaba tumbado. Sí, a Vic también le parecía buena idea esperar a Iván. ¿Por qué no salían? ¿Estaban inventando la yerba y jazmín? ¿Esa era su amiga? ¿O no sabía perfectamente jazmín que ella estaba muerta por Iván? ¿Por qué le hacía esto? No podía creer que fuera tan traidora. ¿Y el viaje? Preguntó Lara. ¿Tienen todo listo para el campamento? Casi, le contestó Nicolás. Lara siguió tumbada al lado de Nicolás y le hablaba sin mirarlo. Se hacía la que tomaba sol y hablaba sin poner demasiado interés en la charla. Como si hablara al pasar. Como si hablara con cualquiera. Pero todos sus movimientos estaban calculados y aunque no abriera a los ojos, podía sentir perfectamente la mirada de Nicolás. Ahora que lo pensaba, Nicolás le gustaba cada vez más. Tenía esos ojos. ¿Cómo casi? ¿Qué le falta? Ahí está la madre de Dorrego, dijo el gonza. Del borrego lo corrigió Vic. ¿Qué? No me digan que no les alcanza la plata, dijo Lara sentándose en la reposera. No, loca, nada que ver, ¿entendés? A Lara la forma tan dulce en que Nicolás le dijo loca, la desarmo. Mejor esperemos a que vuelva Iván. Volvió a decir el gonza y enseguida se rió. Si vuelve, parece que el boludo se colgó con tu amiguita, le dijo a Vic. Vic estaba furiosa. No quería quedarse en ese lugar ni un minuto más. Tampoco podía irse así, sin decir nada. Tenía que pensar algo, alguna excusa. Miró al reloj y se quedó en blanco. Estaba tan nerviosa que no se le cruzaba ni una miserable pavada por la cabeza. No era mucho lo que tenía que pensar. Una pavada para salir del paso, nada más. Pero ni eso. ¿Qué? Le preguntó Nicolás cuando la vio mirando el reloj. ¿Te tenés que ir? Ni ahí se adelantó Lara. No se tiene que ir a ninguna parte, ¿no Vic? Por fin le gritó el gonza a Iván, que venía con el termo y el mate. Jazmín venía un poco más atrás. Iván la tenía de la mano como si la arrastrara. Jazmín era alta y morocha. Todas las chicas le envidiaban las tetas. De las de octavo era la que más le habían crecido. Vic clavó la mirada en las manos agarradas y enseguida buscó los ojos de Jazmín. Jazmín levantó los hombros como si algo inexplicable y sorprendente le hubiera caído del cielo. Iván miró a Vic y le guiñó un ojo. Dame el mate, dijo el gonza. Yo cebo. En eso volvió Federico. Llegás justo. Recién empezamos el mate, dijo el gonza. Federico se sentó en la punta de la reposera de Lara, al lado de Vic. Iván corrió otra de las reposeras hasta quedar de frente a los chicos y de espalda a la pileta. Jazmín se sentó al lado del gonza Domínguez. Vamos, de una, empezó a hablar Iván. La mano viene que tenemos un moco que arreglar y necesitamos que nos ayude. Nosotras, dijo Lara, que no podía creer que ellos, los de noveno y no cualquiera de noveno, sino nada más y nada menos que los de la barra de Iván Brest, le estuvieran pidiendo ayuda a ella. Según de qué se trate, dijo Vic, masticando bronca. Ah, no, loca, la miró fijo Iván Brest. Así no, los amigos están o no están. Sin condiciones. Así de corta. Sabía que era lindo, sabía cómo mirar, sabía cómo hablar, sabía qué ropa ponerse, sabía cómo sentarse, cómo caminar. Tenía una seguridad que volvía invisibles a todos los demás. Yo estoy, se apuró a decir Lara, sin condiciones. Yo también, dijo Jazmín. Momento, interrumpió Federico. Antes tienen que jurar que no le van a decir nada a la gordita esa. ¿Qué gordita? Preguntó Vic. ¿Dolo? Sí, dijo Federico. Ni una palabra. ¿Qué tiene que ver Dolo? Que es medio pariente de Esper y, y que el plan, dijo Iván Brest, es eliminar a Esper. No se trabó a hablar, ni apuró la frase. No. Fue largando las palabras con un tono calmo y desafiante. Dijo que el plan era eliminar a Esper, mientras una por una la fue mirando directamente a los ojos a las tres.